¡Hola, soy Raiden! ¡Hola, soy Gemelita! Y estamos en... ¡Adoptami! ¡El noticiero de Adoptami! Este, bueno. Les queremos comentar algo. Por eso estamos aquí. Para darle las nuevas noticias. Y las nuevas noticias son que... Va a haber el aniversario de Adoptami. El día jueves va a estar. Y que va a haber... Este... Una nueva mariposa. ¿Qué más, Raiden? Continuamos contigo. Un pastel. Y va a haber nuevos artículos. Y yo pienso... Yo pienso... Tengo una teoría que va a haber un carro. Ok. No sé si escucharon a Raiden porque está un poco lejos. Pero bueno, continuamos con Gemelita. También me estaban diciendo, Gemelita, bueno, Jessy, que van a salir nuevos muebles para las casas. Con forma como de esta flor, mira. Ándale, sí, nada más que rosada. Nada más que rosada. Ah. Siempre les he dicho, Gemelita, siempre nos dan pistas. Siempre nos van dando pistas como de lo nuevo que va a venir. Sí. Ahí está el flor. Te acuerdas que también salió un espejo nuevo en los juguetes. También creo que es como de flor. Ajá. Entonces, pues, a ver ahora, a ver ahora, a ver ahora, a ver qué muebles nuevos nos venden. Ok. Muy bien. ¿Qué les parece si pasamos a la sala? Vamos. Y pues, bueno, vamos a tomarnos un tecito. Y yo les quería comentar a ustedes qué piensan de que según van a quitar el cheque y van a ponernos trabajos. Y supuestamente los trabajos van a ser lo de la estética y lo de ser ladrones y policías. ¿Ustedes creen que sea verdad? No. Yo no creo. Yo no creo. Es que realmente, pues, no han dado como que a lo mejor un indicio de que pueda pasar eso, ¿sí? Pues no, gemelita. Es que, mira, muchos piensan que lo que sale en laboratorio Adobe, piensan que son como nuevas actualizaciones o futuras, nuevas actualizaciones de Adobe. Pero la verdad es que, o sea, poniéndonos a pensar bien, pues, de todo lo que se ha puesto en laboratorio, dime tú, ¿qué hay ahorita? Nada. No hay nada. Pues no. ¿Quién sabe? Sí nos dejan como que con esa duda, ¿no? Porque, o sea, estaría padre que sí lo pusieran, la verdad. Pero, ¿y si no? O sea, es que esa es la duda, ¿no? Ajá. ¿Quién sabe? ¿Ustedes qué otra cosa querían platicar? A ver, platiquen. Bueno, pues, estaba también yo viendo que hoy en el video que subió Jessy, estaba comentando, pues, que efectivamente el aniversario de Adobe es el mes pasado, pero que no habían podido festejar porque como hay muchas actualizaciones que ahorita están subiendo, pues, que no pensábamos que se les había olvidado. Bueno, pues, sí, porque nosotros estábamos haciendo una celebración, ¿se acuerdan? Sí, sí, tarde, pero seguro. Por lo menos nos dejaron vestidos y alborotados, pero solamente fue por un mes. Bueno, muy bien, muy bien Adotmi, al menos fue como tú dices, gemelita, por un mes y lo bueno es que, este, pues, ahora sí que sí van a hacer esa actualización y que, como dice Ryder, igual y puede que haya un auto también, ojalá. Sí, ojalá, porque en la vestimenta de las mascotas ya viste que todo se ve muy bonito, todo así muy de fiesta y listo y toda la cosa, ¿no? Sí, 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 eso estuvo bonito, la verdad. Y que van a poner también un pastel, eso también estuvo padre. Sí, también estuvo padre, porque el año pasado ya ves que nada más fue la pura roca y arriba de la roca la mariposa. Ah, sí, estuvo muy sencillo, ¿no? Sí. Sencillo, sí. Pero, pero bueno, yo, yo pienso que este año ha mejorado mucho Adotmi y que, de hecho, han estado poniendo muchas cosas nuevas. Aunque sí nos ha, que, este, no nos ha dejado a ver en algunas actualizaciones de juntar. Sí, no nos ha dejado juntar. No, más bien no nos ha dejado, este, descansar, descansar, este, no nos ha dejado descansar para poder, este, pues, juntar, porque la verdad es que, este, pues, ha sido muy rápido todo, ¿no? Sí, demasiado rápido, familia. Pero a la vez ha sido padre. Sí, a la vez ha sido padre. Mira, ahora de lo del, de la actualización del, de la nueva estación del año, o de, o, ¿cómo se pudiera llamar? Sí, yo digo que es como una estación, ajá. Ajá, este, me gustaron mucho la camioneta y el tractor, pero como no tenía presupuesto, pues, no, lo compré. Entonces, pues, ya me tocará hasta la próxima llegada del otoño. ¿Qué va a ser en cuatro días? Sí, 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 vi también en el calendario, Raider, que lo van a poner antes, ¿verdad? Qué rápido. Sí, hay que estar al pendiente de esos calendarios para que también, pues, ustedes, niños, puedan, este, pues, ahorrar y comprar lo que necesitan o lo que quieren o lo que les gusta más bien, ¿no? Este, de los objetos que salgan, porque, pues, como dice Gemelita, están muy bonitos los vehículos, la verdad. Este, me gustó también el tejón, aunque el Faisan me dejó un poquito, no me gustó tanto por el ojo rojo, se ve medio raro, no me gustó. Pero, pero, pues, también, o sea, no porque a mí no me guste, significa que a ustedes no. Esa es nada más mi opinión, ¿no? Sí, claro. No, ya ves que también a veces hay mascotas que también tienen mucho valor, entonces, pues, también quién sabe qué valor le puedan dar al Faisan. Sí, así es. Bueno, pues, ¿algo más por comentar? Eh, no, yo así ya, es todo, es todo por hoy, gracias. Pues, bueno, nos despedimos, este, y también los muebles nuevos sí quería yo comentar, que a mí me gustaron mucho, porque como es una florecita rosa, la verdad es que ya los quiero. Sí, yo también, la verdad, sí también me gustaron mucho. Bueno, pues, bueno, pues, nos despedimos, esperemos que les guste el video. ¡Adiós! ¡Hasta aquí, mi reporte! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Adiós!